Los reportes de la MOE son de 232 denuncias, 57 más al anuncio hecho por el ministro del Interior. Todos nuestros reportes son entregados a la Uriel, es decir, deberían estar contenidos en el informe que entrega el ministro. Seguramente ellos han hecho unos filtros, nosotros también los hacemos, pero digamos la diferencia uno podría decir que radica en eso, en los filtros que ellos puedan hacer. El hecho de que Antioquia sea el departamento con mayor cantidad de denuncias electorales no significa necesariamente que sea el lugar donde se cometan más fraudes. Qué bueno que los ciudadanos se están acercando a las autoridades a reportarles posibles anomalías e irregularidades electorales. De igual manera la misión de observación electoral tiene abierto un portal que se llama pilasconelvoto.com donde los ciudadanos han estado reportando. Allí reportamos a la fecha hoy en el país 1.127 reportes. El principal delito del departamento respecto a este tema es el trasteo de votos.